Iberdrola es uno de los valores del IBEX 35 que mejores perspectivas técnicas ofrece tras ver cómo a finales del pasado mes de febrero conseguía superar la resistencia clave de los 6,25 euros. Esto es una magnífica figura que nos hace pensar en un ataque en las próximas semanas a los máximos históricos que presenta en los 7,06 euros. Los descensos de las últimas sesiones corresponden sólo a la formación de un throughback a los 6,25 euros por lo que lo más normal es que por estos precios volvamos a ver la vuelta de las compras. El primer nivel de la resistencia se encuentra en los 6,45 euros máximo de lo que llevamos de año. La superación de este nivel de oferta sería la señal que nos haría pensar en una continuación de la subida hasta los máximos históricos. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los 6,10 euros precio en donde presenta un importante nivel de demanda.